Quiero que llegue el verano Tú tomando el sol en el balcón Quiero un par de gramos y amor Quiero cuarenta grados Que arda despacio otra vez Quiero un valor estupide Piensa que no estoy Si tal vez me perdona el sol Piensa que no estoy Si tal vez me perdona el sol Quiero aprender lo sabido Repasarlo mirando contigo Quiero que llegue el verano Julio y agosto en un tormento Piensa que no estoy Si tal vez me perdona el sol Piensa que no estoy Si tal vez me perdona el sol Quiero perderme en tu ombligo Con el sol Con el sol De testigo Fumar un buen contrato En el cuarto contigo Piensa que no estoy Si tal vez me perdona el sol Piensa que no estoy Piensa que no estoy Si tal vez me perdona el sol Piensa que no estoy ¡Gracias!